Con un vasto programa cultural y gastronómico, la Asociación de Mujeres Productoras de Mezcal de Michoacán invitan a su segundo festival mezcalero a efectuarse este próximo fin de semana en la sede del Centro Cultural del Antiguo Colegio Jesuita en Pátcuaro. Elena Calvillo dijo que los días 15 y 16, las mujeres mezcaleras, acompañadas por artesanas y cocineras tradicionales, realizarán exposición, venta y cata de mezcal. En el festival, también habrá una muestra gastronómica con cocina tradicional michoacana, incluida la región lacustre del lago de Pátcuaro. Acompañada por Lucía Hernández, la vocera de la agrupación, Elena Calvillo, confió en que la expectativa supere los 5 mil visitantes que tuvieron el año pasado en el municipio de Charo. Pues esperamos rebasar lo que vivimos acá en Charo, que fue la afluencia a más de 5 mil personas, esperamos que lo igualemos o lo superemos, pero yo creo que en Pátcuaro nos va a ir muy bien porque es un lugar que normalmente es muy visitado, entonces yo creo que va a estar muy muy bien. Que lo que estamos haciendo en este evento es justamente eso, invitar artesanas, cocineras tradicionales y la mayoría de las que van con su mezcal son mujeres, van más de 20 marcas de mezcal porque se pasaron unos. La mayoría, porque si son 20 marcas de mezcal estamos hablando que la mitad son mujeres con sus marcas. Los visitantes podrán apreciar el método de destilación ya que se instalará un destilador móvil desde donde podrán deleitar el mezcal caliente recién elaborado. Asimismo se informó que habrá pláticas sobre el procesamiento de mezcal, donde Michoacán ya cuenta con denominación de origen. En lo gastronómico comentó que estará Israel Fuentes, el curundero de Michoacán y seis cocineras tradicionales, una de ellas dedicada a la elaboración del atole negro. Las cocineras serán de Pátzcuaro, Iratzio, Siragüen, todas del renombre. Las conferencias serán impartidas por Mixia Arreola, la maestra Andrea Silva, la maestra María Fernanda, la doctora Elizabeth Zidane, que se acompañan con la galería del maestro Juan Zaragoza. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire. ¡Gracias!